Guanacaste, Enterolobium cyclocarpum. Es un árbol nativo de América, de regiones tropicales y templadas cálidas. Este es un árbol leguminoso que puede alcanzar 35 metros de altura y 2 metros de diámetro de tronco, con hojas compuestas en inflorescencias en cabezuelas de hasta 50 flores. Estas tienen el perianto verde y estambres vistosos blancos. Producen frutos tipo legumbre de una forma arriñonada y color castaño oscuro. Es un árbol de gran copa empleado como sombra y sus frutos son muy apetecidos por el ganado.